Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Escoger un nuevo rumbo Vamos a Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 29 Dice así Más si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma Hemos hecho una reseña de la familia de José Y mencionamos en la última vez que el pleito entre hermanos prácticamente era una consecuencia de la rivalidad de las madres de ellos Y terminaron haciendo de José una de las víctimas A tal punto que en el corazón de ellos estaba quitarle la vida a José Pero siempre hay alguien que tiene el corazón más humano, más noble O simplemente le ha abierto el corazón a Dios Que hizo que José no muriera, sin embargo lo vendieron Y ahora este joven llamado José Después de ser el preferido, el amado, el más preferido del papá Estaba siendo llevado a otro lugar En esa travesía que estaba haciendo No era un viaje de placer, un viaje de vacaciones, un viaje de estudio No era para ir a conocer otras ciudades y luego regresar No era un viaje de esos que ocasionalmente se programan para conocer nuevos lugares O ir a visitar un familiar que hace años no se veía No, iba para ser esclavo a un lugar desconocido Con personas desconocidas, con costumbres distintas Con una religión diferente Todo prácticamente era en contra de José En esa travesía a su tierna edad Y con ese sentimiento de tristeza, de interrogantes Y de rencor por algunos momentos Porque cómo tener amor por alguien que te odia tanto, que te ha vendido José tuvo que tomar una decisión O me entrego a la naturaleza humana Y hago todo lo que humanamente alguien puede hacer para hacer justicia por las propias manos O decido buscar a Dios y aferrarme a Él Y buscarle de todo corazón y con todo mi ser Para que Él dirija mi vida Ese era el dilema que José tenía Y José optó por esto último José buscó a Dios de todo corazón Ahora, ¿qué pasó con José al tomar esa decisión? Lo que pasó fue que el Señor estuvo con él La Biblia en más de una ocasión declara y dice Y Jehová estaba con José Y todo lo que José hacía prosperaba Y Jehová estaba con José Y todo lo que Él tocaba era prosperado ¡Qué interesante! Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Yo quiero leerte algunos versículos Porque el tiempo no nos da Yo aquí en la computadora tengo varios textos Que nos garantizan que si tú y yo buscamos al Señor Con todo nuestro corazón Con toda nuestra fuerza El Señor también guiará nuestra vida Leamos Josué capítulo 24 y versículo 15 Y si malos parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien serváis Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron del otro lado del río O a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa serviremos a Jehová Es una determinación personal Primera de Crónicas 16, 11 Buscad a Jehová y su poder Buscad su rostro continuamente Salmo 14, 2 Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres Para ver si había algún entendido Que buscara a Dios Proverbios 8, 10 Recibid mi enseñanza y no plata Y ciencia antes que el oro es cogido E Isaías 55, 6 Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cercano Cuando alguien hace eso Jehová le garantiza que estará con esa persona Y lo que haga prosperará Que así sea en tu vida Dios te bendiga